mingo y bueno pues bienvenidos a este vídeo especial que pues estoy haciendo por dos motivos primeramente porque el día de ayer no le subí vídeo que la antología que estoy leyendo todavía me faltan un par de capítulos bueno un par de relatos para terminarla y pues yo creo que la semana que viene les traeré el vídeo y además porque bueno el día de hoy en lo que estaba ayer limpiando mis libros estaba leyendo y recordando algunos comentarios que me hicieron del último especial que tuvo que ver con pues este tema maravilloso de escoger buenas ediciones entonces ya tenía por ahí algunos apuntes ya había platicado incluso con una muy querida amiga mucho acerca de este tema de las traducciones y dije bueno pues voy a aprovechar el día de hoy que estoy un poquito despejado de tiempo para poder hacer pues esta segunda parte que bueno como ya vieron en el título verse acerca de las traducciones vale entonces nada más quiero recapitular un poquito lo que vimos en la en el vídeo en vivo alusivo de la ocasión anterior pues les traje algunos ejemplos de buenas editoriales les comenté algunos criterios que teníamos que fijarnos para elegir una buena editorial como podíamos a lo mejor de primera mano saber si una edición vale la pena o no hablamos de algunas editoriales de renombre en fin fuimos dando como que un contexto general y precisamente de ahí partimos se acuerdan que una del uno de los criterios que hablamos de las ediciones de las buenas ediciones se refiere a la traducción bueno pues este tema es todo un mundo entonces el día de hoy voy a tratar de darles un pequeño paseo por este tema por supuesto como siempre se los digo esto no tiene la intención de ser exhaustivo ni especializado simplemente bueno pues es una introducción general o algunas pautas basadas en mi experiencia lectora bueno pues que quiero compartir con ustedes entonces vamos a empezar hablando acerca de esto de las traducciones ya específicamente algunos tipos de traducciones que ustedes pueden encontrar en algunos ejemplares luego les voy a dar el tip de dos recursos dos sitios web donde ustedes van a poder encontrar información sobre traductores sobre ediciones que hay rápidamente van a poder pues ya distinguir qué tipo de traductores y finalmente vamos a hacer algunas algunos apuntes sobre ediciones inclusive vamos a hacer comparación de traducciones y les voy a hablar ahí algunas cuestiones importantes para que vean que es un tema que vale la pena echarle el ojo vale nada más de universidad y comentarios jose carlos que gusto jose carlos que todavía estás aquí despierto porque creo que ya es tarde pero bueno amigo muchas gracias por estar acompañando y eric buenas tardes buenas tardes y a fin me puede conectar a tiempo eric bienvenido muchas gracias por estar aquí bueno pues vamos a comenzar a hablar a ver se acuerdan que les había hablado como les comenté en el vídeo pasado acerca de este tema pues de las traducciones que tiene una gran importancia que hay traductores antiguos traductores canónicos traductores nuevos bueno a manera didáctica si hablamos de traducciones de manera muy didáctica simplemente para tener una visión general insisto esto no es un tratado de traductología vale bueno podemos hablar de tres tipos de ediciones vale vamos a hablar de tres tipos de ediciones el primer tipo de edición son ediciones antiguas muy antiguas libres de derechos ustedes la mayoría de ustedes yo creo que saben que existe algo llamado este bueno los derechos de autor y pues estos derechos de autor tienen que ver con la persona que escribe una obra tiene que ver con un tipo de edición particular que hace una editorial pero también muy importante los derechos de autor también están vigentes sobre una traducción una traducción también tiene derechos de autor es decir que de que la hace el traductor no se puede utilizar e incluso después de que fallece bueno pasa un cierto tiempo para que esta traducción la puede utilizar alguien sin tener que pagar los respectivos derechos eso es muy importante cuando este tiempo ya ha pasado se llama que se llama que ya es una una obra de dominio público una obra que como ya falleció el autor en su respectivo país la obra ya la puede publicar cualquier persona sin tener que pagarle a obviamente a los herederos del autor a menos de que hayan gestionado renovar esos derechos pero bueno esto se tiene que hacer ya cuestiones más legales no esa es una obra de dominio público ahora esto de los derechos de autor y del dominio público varía mucho dependiendo de los países aquí en méxico tenemos un caso muy muy extraño muy atípico y muy raro porque aquí en méxico los derechos de autor después de que fallece el autor o el traductor todavía están vigentes 100 años entonces si en 1950 y tantos falleció un autor y nadie reclama su obra no la podemos utilizar hasta el 2050 y tantos pero esto varía en los países hay países donde es 70 años después del fallecimiento del autor uruguay por ejemplo es de los países me parece o el que menos tiene porque en uruguay después de los 50 años de que fallece un autor o un traductor ya cualquier editorial o cualquier persona puede utilizar eso entonces bueno este es un tipo de edición que vamos a encontrar en algunas editoriales ojo estoy hablando de buenas traducciones vale malas traducciones voy a hablar al final bueno o malas traducciones pues ni siquiera cabe meterlas en esto que estoy hablando bueno puede haber buenas traducciones que sean de dominio público que hizo en su momento algún buen traductor fiel al texto con un pues un gran trabajo bajo un gran esfuerzo y auspiciado bajo una gran editorial aunque ya no existe ese editorial y bueno lo que hacen algunas editoriales es tomar esa traducción de dominio público la revisan y la utilizan y esta es una manera por supuesto de reducir costos pero también de acercarnos grandes traducciones antiguas que bueno pues ya no están en circulación un editorial que hace mucho esto es espuela de plata y me gusta espuela de plata si ustedes compran que aparte me encantan sus ejemplares porque están están preciosos y miren tienen tienen siempre así su presentación la foto y a tres tintas el título es que están preciosos estos bueno espuela de plata hace esto por ejemplo esta edición de pinocho que yo tengo es de rafael calleja que rafael calleja fue uno de los primeros traductores del francés y traductores de calibre que hubo en españa de principios del siglo 20 entonces espuela de plata lo que hace bueno pues tomar así de traducciones que ya son libres de derechos la revisa y las publica no así tenemos esta tenemos de jack london de adela grego que adela grego fue una gran traductora de jack london pero grandísima traductora de hecho tradujo me parece que toda la obra de jack london no esta del afcadio earl que aquí están tomando la traducción de un poeta uruguayo que fue la primera traducción de este libro de fantasmas de la china y del japón entonces este es un tipo de traducción traducciones libres de derechos a otro ejemplo estos cuentos de hadas de perrol estos cuentos de hadas de perrol están hechos sobre una traducción legendaria de estos cuentos que hizo se apellida bernet de maria teresa bernet que fue una gran traductora que en sus años incluso ella publicó novelas en francés es una traductora del francés al español entonces esta editorial que es alma y esta colección que es alma clásicos ilustrados recuperó esa traducción clásica la revisó como consta aquí en el prólogo y ya nos la están ofreciendo entonces estas son buenas traducciones vale ese es el primer tipo de buenas traducciones que podemos encontrar traducciones de traductores muy antiguos pero que toma una editorial nueva la revisa y nos la ofrece esa es una buena traducción y es un tipo de buena traducción vamos a ver Alejandro buenas tardes desde Uruguay Alejandro abrazo abrazo desde aquí desde México Boris hola pillé por casualidad el vídeo qué bueno que estás aquí Boris qué gusto tenerte Alejandro siempre digo que las ediciones actuales en temas de traducción son superiores en general a las antiguas hay mejores profesionales en ese ámbito ahora mismo sí por supuesto y esto bueno ahorita lo iba a poner o lo iba a comentar o lo voy a comentar más bien ya al cierre de al cierre ya de este de este vídeo que efectivamente no caben desde mi punto de vista comparaciones desproporcionadas digo por supuesto yo saben que yo siempre busco la mejor traducción pero trato de tener una mirada apreciativa porque hace 100 años en 1920 cómo un traductor podía acotejar su edición que lo dicen muchos traductores antiguos tenían un ejemplar del francés y un ejemplar del alemán y escribían correspondencia a otro colega a veces de Europa América para pedirle opiniones del manuscrito entonces bueno ahí sí es era un tema imagínense ahorita estamos con la tecnología es tan rápido como mandar un correo electrónico tan sencillo como recurrir a un traductor especializado web un traductor electrónico que bueno no hace maravillas pero si no sacaría un apuro diccionarios online en fin una comunidad de traductores en un grupo de whatsapp o sea los recursos de ahora son infinitamente mejores y superiores a los que tenían esos traductores y por esto no deja de asombrar que haya traducciones que siguen siendo las mejores tenemos un ejemplo claro clarísimo que son las traducciones que hizo de Pou Julio Cortázar y que todas las editoriales de reputación páginas de espuma, cátedra, alianza, zorro rojo no han superado todavía las traducciones de Julio Cortázar vale yo se los dije cuando hice el video de Pou cuando hablé de Pou seguramente va a llegar el momento en el que llegue una nueva traducción por supuesto y qué bueno porque así debe de ir progresando todo esto pero hay que tener esa mirada apreciativa pero coincido los recursos ahora son superiores las traducciones son mejores o deberían de ser mejores pero hay traducciones antiguas que son todavía bastante buenas vale ese es el punto Sergio hola Sergio Atalanta se metió en un tremendo problema con su edición de las mil y una noches rescató una traducción de los años 60 de la desaparecida editorial Vergara sin pagar derechos los herederos de los traductores demandaron Atalanta y ganaron sí y ya sé que estoy imaginando qué edición te refieres tú de Atalanta Sergio si es una traducción de las mil y una noches traducción de las mil y una noches en tres tomos y déjame ver si me acuerdo del nombre del traductor ajá es que es una traductor muy es una traducción muy antigua porque está la de Juan Bernet que es la de Galaxia Gutenberg que es la que yo quiero yo quiero de las mil y una noches quiero la de Juan Bernet está la de dos traductoras catalanas que es de austral y está una de Daza que es traducción indirecta porque es de la de René Quaidan pero es del francés al español y si esa de Atalanta yo sabía que había un tema con la traducción no sabía que era ese pero bueno fíjate ni siquiera Atalanta se salva de ese tema ok Jessy ¿cómo calificarías las traducciones de Alma Clásicos? ok esa pregunta es muy buena ahora sí ya la puedo responder porque ya he profundizado mucho más en Alma Clásicos y de hecho sometí Alma Clásicos a una prueba de fuego ven que estoy leyendo Cumbres Borrascosas estoy leyéndola aquí en esta edición de Alianza que la tengo aquí porque la voy a poner de ejemplo para otro punto que hable ahorita que hable ahorita pero bueno esa la tengo yo que es de Alianza que es de Rosa Castillo una excelente traductora que también es la traductora de cátedra otro camarada Nicolás si es que me está viendo pues un saludo él está leyendo le estamos haciendo conjunta la lectura virtualmente él está leyendo en la de Valdemar que les debo ahorita el nombre del traductor no es un traductor conocido no es de los de siempre de Valdemar y mi amiga Joana mi queridísima amiga Joana que un abrazo si estás viendo este video ella la está leyendo en Alba que es la legendaria traducción de Carmen María Gaite entonces Carmen Martín Gaite entonces estamos comparando las traducciones y Boris otro amigo que es de Chile que está aquí ahorita en el video Boris tiene esa edición en Alma Clásicos Ilustrados entonces le pedí que me hiciera el favor de mandarme las fotos he ido comparando y me está sorprendiendo porque es una muy buena traducción y es una traducción de una traductora nueva joven la chica porque yo googleé el nombre de la traductora y vive es una traductora profesional de este siglo XXI y es muy buena esta de de María Teresa Bernet bueno que es clásica pues también aquí no necesita más más papeles la traductora pero creo que tiene un muy buen nivel la de Alma ahora lo que yo les dije la vez anterior para clásicos clásicos muy especializados que ahorita voy a hablar de eso en los siguientes puntos aún así váyanse por una editorial especializada quieren leer algo del ruso váyanse por algo ¿no? pero pero si a sus manos llega y se les antoja les apetece comprarse un alma para leer alguna obra clásica miren ya les voy diciendo que no está tan mal no está tan mal como muchos piensan bueno es verdad que en la actualidad hay muy buenos profesionales traductores sin embargo hay traducciones legendarias para quienes lo hicieron por ejemplo Cortázar exacto lo estoy escribiendo y le estás diciendo que coincidimos ok o Cortázar no creo que ningún traductor lo supere sí es lo que yo decía pero miren yo creo que que debe debe de ser superado o sea debe de ser superado un traductor porque el lenguaje va evolucionando y esto quiere decir que no le met no tienes que meter a la traducción al cuervo que al cuervo le llames le cuerve o algo así una tontería como de lenguaje inclusivo perdón es que eso no eso me disgusta mucho no no quiere decir eso o que lo actualices tú que le metas mano a la traducción al texto ¿vale? sino que en la cadencia en la musicalidad en el ritmo en las expresiones en todo esto bueno siempre va el lenguaje evolucionando creciendo y pueden haber cosas que ya son más accesibles que suenan mejor eso es en todas las épocas no podemos también quedarnos fijos a pesar de como Boris dice hay traducciones legendarias pero bueno esto va evolucionando ¿vale? entonces bueno voy a continuar ahorita sigo leyendo sigan escribiendo ustedes los comentarios les decía buenas traducciones traducciones antiguas ya libres de derechos que alguien rescata y nos la pone y es una buena traducción es una buena traducción ¿vale? otro tipo de buenas traducciones traducciones que ya son canónicas porque ya lo que les decía ya el traductor es relativamente moderno o puede no ser tan moderno pero es un traductor que ya tiene muchísimo camino recorrido mucha trayectoria que le ha trabajado a diferentes editoriales que ha traducido a diferentes autores puede que se especialice o se haya especializado en algún autor o un género en particular pero en general son nombres que ya todos conocemos que nos suenan que las editoriales los buscan entonces este bueno a lo mejor es lo que más nosotros conocemos ¿no? ah por ejemplo aquí tengo lo que les decía esta edición de Cumbres Borrascosas está a cargo de Rosa Castillo Rosa Castillo hizo la primera traducción para la editorial Austral luego los derechos de esa traducción los compró Cátedra para un volumen que se llama Las Bronte y ahí metieron Cumbres Borrascosas de Rosa Castillo y luego Alianza la quiso para este ejemplar y para otro pequeño que son conmemorativos de Emilio Bronte de bueno de Cumbres Borrascosas entonces por ejemplo esta traductora Rosa Castillo para Cumbres Borrascosas es como que una traductora que muy solvente que muchas editoriales pues han querido y les digo de este calibre que Alianza y Cátedra busquen a una traductora a la misma para la misma obra eso ya nos dice mucho porque ellos tienen su cuerpo especializado de traductores otro traductor muy conocido miren de mis historias de San Petersburgo Nicolai Gogol cuando ustedes vean una obra en ruso en diversas editoriales les va a sonar el nombre de Juan López Morillas también les va a sonar mucho en Crimen y Castigo ¿vale? porque Juan López Morillas es un traductor especializado al ruso del siglo pasado tradujo a Dostoyevsky tradujo a Gogol tradujo a muchos rusos entonces es de esos traductores que ver su nombre en una edición ya nos da confianza ya nos da tranquilidad poder ver los nombres de este tipo de traductores otro hay traductores también que además de que son muy conocidos en su ámbito poseen premios vale digo que no es que los premios hagan al traductor pero bueno si se reconoce ya sea su trayectoria o una obra en particular un ejemplo muy claro hablando del ruso estas ediciones de Alba esta que es de los cuentos de Chejo y esta que es de los relatos de Tolstoy están a cargo de Víctor Gallego que Víctor Gallego ya se ha llevado en dos ocasiones el premio de traducciones de la traducción traducciones rusas bueno el premio europeo de traducción por las traducciones que he hecho de autores rusos vale otro que no tengo aquí pero es Fernando Tero que es un traductor también de Alba y aquí es donde van viendo ahora si que editoriales son las de mayor reputación y que son de confianza son editoriales en las que podemos acercarnos y confiar Alba también su reciente edición de Crimen y Castigo de Dostoyevsky está a cargo del filólogo especializado en literatura eslava Fernando Tero y Fernando Tero recientemente recibió un premio de la fundación Boris Yeltsin por traducción de obras rusas no fue por esa traducción de Dostoyevsky fue por otra pero bueno tiene ese premio estos cuentos completos de Hans Christian Andersen traducidos del danés por Enrique Bernan Bernard es Enrique Bernard es este traductor del danés recibió un premio por la fundación Hans Christian Andersen directamente del gobierno danés por su labor de traducción y de difusión de la obra de Hans Christian Andersen entonces este tipo de traductores conocidos reputados premiados solicitados por las traductoras por las editoriales bueno también nos dan mucha certeza de que estamos ante una buena traducción y generalmente son los más célebres como también Mauro Armiño a quien no le suena Mauro Armiño traduciendo del francés el fantasma de la ópera los cuentos de morir de miedo los cuentos de Mopasson Flaubert no sé si Balzac lo traduzca también Mauro Armiño pero bueno ya conocemos esos nombres Francisco Torres Oliver que es de Valdemar José María Nebreda o sea son nombres que no suenan mucho y bueno por eso es por esto que les digo por la trayectoria que han tenido estos traductores vamos a leer Cortázar que creo que ningún traductor lo supere las traducciones de maestros del fantástico son buenas como Drácula o Frankenstein si he visto algunas contraportadas que me han mandado y si veo que son es que toman muchas que ese es otro tema que ahorita les voy a decir toman muchas traducciones cedidas de otras editoriales de reputación Eric otra controversia fue cuando Borges tradujo Orlando de Virginia Woolf ok Cortázar es de los mejores pero las editoriales buenas tienen buenos traductores yo busco las mejores editoriales exactamente José Carlos y miren que ahí nos podemos encontrar a un este a una buena sorpresa les digo porque todo es perfectible y todo va progresando entonces sí por supuesto hay que buscar lo mejor Alejandro hace poco me enteré de que Ulises de James Joyce fue traducida por alguien que no era traductor ni tenía buen nivel de idioma lo cual es increíble teniendo en cuenta la magna y enorme que es la obra bueno mira eso se me hace escandaloso Alejandro porque lo has dicho bien o sea el Ulises de James Joyce es una obra titánica junto con no sé a la busca del tiempo perdido de Marcel Proust o Moby Dick de Herman Melville o sea es de esas obras gruesas no o Guerra y Paz de Tolstoy entonces que alguien que no domine bien el idioma inglés no que no lo domine que no sea perfectamente traductor del inglés porque es que esa obra es muy difícil de por sí por el lenguaje y que se haya atrevido a traducirla bueno se me hace escandaloso eso yo tengo cumbres borrascosas de alianza con Rosa Castillo ah muy bien José Carlos perfecto tenemos la misma edición ok se puede encontrar obras baratas Frank se puede encontrar obras baratas con buenas traducciones o se debe pagar por ello para que sea buena traducción mira Frank sí y no es una respuesta que yo odio mucho que me enseñó un jefe de un trabajo pero es que es muy apropiada para muchas cosas se puede encontrar una excelente traducción en una editorial o en un ejemplar muy barato nuevo eh porque de uso pues a lo mejor no pero nuevo este muy barato sí y no no se puede encontrar primero el no no se puede encontrar porque como les acabo de comentar uno de los puntos imagínate cuánto no es lo mismo que tú contrates a lo mejor pon un ejemplo que yo te cobrara por traducirte un cuento de Balzac no del francés o algo del inglés no del octra no es lo mismo que a mí me pagaras tú por traducirte la llamada de Tulu a que quisieras que Francisco Torres Oliver te tradujera la llamada de Tulu eso incrementa el precio vale entonces en ese sentido pues tienes que pagar por lo que quieres pero si sabes por qué porque hay una mala práctica pero eso es un delito hay una mala práctica que hacen muchas editoriales baratas y muchas aquí en México que literalmente se roban la traducción se agarran un Valdemar o un ciruela lo transcriben lo adaptan lo fotocopian le cambian una o dos palabras o sea toda la traducción es igual pero le cambian una palabra al inicio y una palabra al final y esa es la traducción entonces dices bueno por un ejemplar que cuesta una fracción de un Valdemar puedes tener la misma traducción sí pero fue porque no hubo no fueron medios muy ilícitos los que usaron o sea pero esa es la respuesta vale entonces así sería las traducciones de Penguin clásicos valen la pena de Penguin clásicos es algo como lo que yo decía de Alma clásicos ilustrados cuando hablé la primera vez de ellos tienes que irte al ejemplar en particular tiene algunos mira la ventaja que tiene Penguin que pertenece a Penguin Random House Penguin Random House que mucha gente no quiere esa editorial porque es monopólica porque es abusiva o sea con sus escritores porque busca lucrar mucho y eso es cierto por algo por algo me parece que Penguin Random House es el grupo editorial más grande del mundo o sea dinero no le falta a Penguin en este caso es una ventaja porque cuando Penguin quiere y sus muchísimos sellos que Penguin cuando hablamos de Penguin tiene muchos sellos pero bueno vamos a hablar de los chiquitos los de bolsillo los rojitos me imagino que a esos te refieres cuando quiere tomar una traducción buena no es Katima yo tengo por ahí les enseñé La terrible cordura del idiota que es una antología pequeña que tiene muchos relatos de japoneses rusos franceses alemanes en inglés y te vas a la parte de las traducciones y tiene puras traducciones de Dios porque negoció para esa antología Penguin y compró los derechos sin ningún problema en esa antología en otras también los de Dostoyevsky es la edición y la traducción de Bela Martínova que hasta el momento hasta que otra editorial por ejemplo Alba Ojalá saque una nueva traducción esa es la mejor traducción que hay de los cuentos de Dostoyevsky completos entonces pero al no atrás no tanto por ejemplo de Junichiro Tanizaki los cuentos japoneses 107 cuentos japoneses de Junichiro Tanizaki la traducción es de Ángel Crespo que es un gran traductor que hasta creo que hay un premio de traducción llamado Ángel Crespo pero cuál es el problema que Ángel Crespo es traductor del inglés al español no del japonés al español es una traducción indirecta que hicieron de Seven Japanese Tales de Estados Unidos para acá entonces ahí sería que lo abras que veas el traductor que ahorita les voy a dar dos recursos ahorita ya llevo esa parte dos recursos para acotejar al traductor y pues ya tú veas si vale la pena hay algunas editoriales económicas con buenas traducciones de bolsillo ah es la que acabo de comentar es muy bien de bolsillo también ah Austral Austral sí por supuesto otra buena opción buenísima miren si no quieren irse a una editorial pirata que se está robando traducciones de otras editoriales vayan por Austral y de bolsillo Austral tiene buenís y eso siempre y Austral creo que ya va a cumplir 100 años publicando editando libros buenísima entonces ahí sí no tiene pegas no tiene pegas vale de las económicas creo que Austral y Penguin clásicos sí por supuesto lo acabo de comentar bueno entonces vamos a recapitular buenas traducciones traducciones muy antiguas libres de derechos pero publicadas por editoriales nuevas porque a lo mejor si se agarran una edición de hace 80 años con un libro que ya parece pergamino que se está separando bueno puede que tenga las erratas las fallas propias de esa edición antigua pero si se toman por ejemplo esta de María Teresa Bernet aunque tenga 80 años la traducción en particular para esta editorial fue revisada la tienen que revisar y así consta y ya la vuelven a imprimir entonces ese es un tipo de buena traducción una traducción antigua que es recuperada y revisada para otra editorial segundo tipo de buena traducción bueno pues una traducción hecha por un especialista por un experto por alguien que tiene ya muchísima trayectoria y eso generalmente se va a ver reflejado en el precio vale y tercer tipo de traducción traducciones nuevas hay editoriales y eso también yo agradezco muchísimo que aunque una obra ya esté circulando durante mucho tiempo que aunque ya la hayan publicado todas las editoriales habidas y por haber que aunque sea un clásico que casi cada quien lo tiene tiene un volumen en su estantería que toman el riesgo de sacar una nueva edición y se le encargan a veces a un nuevo traductor vale como es el caso que les digo de crimen y castigo de Fernando Otero que cuantos crímenes y castigo ya y Alianza Alba Cátedra todo mundo tenía un crimen y castigo y aún así Alba se atrevió a dar este paso cosa que yo celebro muchísimo otros traductores que son a veces nuevos ahorita ya les daré puntos de traducción por ejemplo este Sebastián Darío Beringheli que es para Cali Arena que hace esta antología bellísima de autoras victorianas de relatos de fantasmas de autoras victorianas ya sé que dirán si es un traductor nuevo no tengo el riesgo de que sea una mala traducción no se preocupen ahorita les voy a hablar acerca de eso por ejemplo para editoriales nuevas como Carfax Biblioteca de Carfax todos los traductores de Biblioteca de Carfax no les van a sonar porque Biblioteca de Carfax es nueva y pues está usando sus propios traductores entonces no necesariamente son malos son nuevos traductores hay que darle también a las editoriales la oportunidad de desenvolverse y de que la podamos valorar porque si no miren Valdemar nunca fue tan conocida Alba nunca fue la editorial que ahorita todos celebran tuvieron que empezar y es un camino arduo con responsabilidad con transparencia generando confianza entre el público entonces hay traducciones que son buenas nuevas que nunca nos van a sonar porque son de traductores recientes pero créanme que son verdaderamente buenas ¿vale? entonces esos son ejemplos y otras como les digo miren ¿quién no conoce el guardabías de Valdemar? ¿no? ya Rafael Azaleta todos lo conocemos pero aquí hay otra traducción del mismo ejemplar de Impedimenta y la traducción es de Marian Gumac y Enrique Gil Delgado pero aquí Impedimenta bueno saben que es Impedimenta una magnífica editorial ahorita voy a hacer una comparación de estas dos traducciones ¿vale? bueno entonces hay traductores así ah bueno aquí tengo de otro traductor nuevo ¿les suena la traductora Victoria León? probablemente no no es muy conocida pero gracias a Victoria León que es la traductora ahorita sí ya es la traductora exclusiva de Espuela de Plata tenemos los cuentos de los tres hemisferios de Lord Dunzani que solo había una traducción parcial que hizo en su momento don José Ortega y Gasset para su revista de Occidente que ya sabemos quién fue Ortega y Gasset en paz descanse bueno solo había una traducción parcial que él personalmente hizo y ahora gracias a Victoria León tenemos traducidos completos los cuentos de los tres hemisferios de Lord Dunzani entonces hay nuevos traductores muy buenos traductores ¿vale? entonces ese es otro tipo de traducción traductores nuevos pero que tienen una gran calidad traductores consagrados de respeto y de trayectoria y traducciones muy antiguas pero que son recuperadas y revisadas ¿vale? entonces hay estas tres y entre estas tres viene algo que mencionaron por ahí acerca de ciertas ediciones como por ejemplo pasa mucho con lo que hace R.V.A. ¿no? que ven que R.V.A. saca sus maestros del fantástico obras maestras de crimen y misterio lo que quieran ¿no? y te vas a la parte de adentro y te dice traducción de cumbres borrascosas este Carmen Martín Gaite traducción cedida por Editorial Alba yo tengo ahí uno que se me fue bueno voy a ir por él para que les enseñe se me olvidó se me olvidó traerlo miren este es Monton el Loco de Wilkie Collins de un editorial que casi nadie conoce que se llama Astiberri Astiberri es un editorial española Monton el Loco casi no está en ningún editorial muchos quieren la de Valdemar que está descatalogada bueno ¿saben quién es la traducción de Monton el Loco? Oscar Palmer y no sólo le suena porque es el traductor de Valdemar sino que aquí dice de la traducción de Monton el Loco Oscar Palmer Yañez traducción cedida por Valdemar esta todos los ejemplares de todos los cuentos de este ejemplar es la traducción de Valdemar ¿cómo o por qué? no sé pero es la misma traducción entonces si ustedes esta es otra manera en la que se pueden encontrar con una buena traducción que si por un convenio editorial o no lo sé o les digo lo de RBA que la traducción aunque el ejemplar sea de otra editorial es traducción cedida por Edab cedida por Alianza cedida por Alba cedida por Valdemar entonces ese es otro tipo de forma en la que una buena traducción de un editorial la tengan en otro ejemplar y les digo esto pasa mucho con las colecciones de RBA ¿vale? vamos a leer Alianza Editorial Alianza Editorial Cátedra y Alba con ellos no hay fallas completamente de acuerdo Monan completamente de acuerdo sí con ellos son buenísimos y aún así yo se los dije también y recuerden lo que siempre les digo no hay ninguna editorial perfecta todas tienen alguna errata alguna falla por eso vuelven a ser cada cierto tiempo reediciones una reedición que ya lo expliqué en el video pasado es tomar una edición antigua revisarla quitarle ponerle algo cambiarle algo y volverla a publicar si no lo hacen solo es una reimpresión pero estas grandes editoriales que han mencionado Alianza Cátedra Alba se distinguen porque frecuentemente reeditan sus obras ¿vale? entonces bueno tienen problemas pueden tener errores sí pero igual lo subsanan Espinete buenas noches buenas tardes hoy no buenas tardes ¿qué te parecen las traducciones de la colección de maestros de lo fantástico? justo lo acabo de comentar Espinete mira en términos generales te digo ya he tenido acceso a algunos ejemplares me dan certeza por qué es eso porque veo que dicen que las traducciones se las traen de Alianza se las traen de Austral se las traen de Cátedra se las traen de DAF me da me da certeza me da certeza entonces digo por el precio ¿qué más le podemos pedir? ¿no? y Acantilado también tiene excelentes traductores ah miren esto que dice Alejandro es un ejemplo la mayoría de los traductores de Acantilado trabajan solo para Acantilado entonces son muy caros porque es un editorial muy cara por eso es muy cara Acantilado y tiene obras muy exclusivas y muy inéditas entonces Acantilado es muy muy cara ese editorial y es muy cara porque su formato también es sencillo es rústico la mayoría y algunos tapadura pero muy pocos pero tiene muy buenos traductores pero son sus traductores nada más ¿alguien sabe si la edición del retrato de Dorian Gray de Maestros del Fantástico está censurada? no sé ahí si no sé ves que yo les dije que tengo mi Dorian Gray completo en edad que si lo quieren completo sin censura y como va consíganse la de edad que les mostré alguna vez creo que la única edición no censurada de Dorian Gray es la de Reino de Cordelia ah mira y Reino de Cordelia es buenísima Reina de Cordelia Reino de Cordelia es buenísima esa editorial pues casi todas las editoriales de España tienen excelente traducción sí pues la madre patria por eso es nuestra madre patria sí buenísimas buenísimas labores de traducción la editorial censurada tiene 20 21 capítulos y la sin censura tiene 13 aparte de Reino de Cordelia ¿cuál editorial la tiene? pues yo te decía que tengo la de la de la de esta que bueno esta es su narrativa completa y que aparte les digo que está preciosa es una belleza esta edición y entre esta viene el retrato de Dorian Gray completo puedes ampliar más la opinión sobre Editorial Alma ya que nunca he comprado un libro y estoy dudando si hacerlo sí de Editorial Alma ya lo decía yo depende del ejemplar más bien yo te preguntaría mira a ver como para para puntualizarlo Editorial Alma bueno ahorita voy a ir a ese punto de investigar el traductor el criterio general general es si es una obra y que tú ya has identificado que quieres leerla mucho que la quieres leer en la mejor traducción que te está llamando que ya la tienes puesta en tu mira en tu carrito desde hace mucho tiempo o sea te estás apasionado por descubrir ese autor y es un autor clásico como Dostoyevsky como Chejo como Emily Bronte o sea si es alguno de esos autores mi recomendación es que te vayas por una edición de una editorial que esté especializada en estos autores si quieres leer Orgullo y Prejuicio vete por la de Alianza o vete por la de Alba si quieres leer a Emily Bronte el Cumbre de Borrascosas vete por Alianza vete por Alba vete por por Valdemar ¿no? alguna de estas que ya he mencionado que incluso hay algunas mejores que otras incluso entre estas mismas grandes editoriales ese sería y si son colecciones de cuentos eso sí he visto que sus colecciones de cuentos o antologías de relatos Alma son muy buenas sus traducciones hacen eso por ejemplo de La Llamada de Tulu de Lovecraft Alma tiene uno que es su edición de cuentos de La Llamada de Tulu y saben la traducción dice adentro serida por Edaf y Edaf yo ya les dije que para mí es la mejor traducción que ha habido bueno que hay hasta en la fecha de la obra de Lovecraft si se lo están preguntando sí para mí es mejor que la de Valdemar porque tiene mejor desarrolladas las expresiones y adjetivos más cercanos al original en inglés de lo de Valdemar pero Edaf está descatalogada desde hace como 30 años ya no existe bueno ya no existe esa colección de Lovecraft entonces esa traducción es la que usa Alma entonces ahí yo te diría si es un clásico clásico pues ya universal y de Víctor Hugo o algo de esto Alejandro Dumas vete por otra edición si es una antología de cuentos Alma es una muy buena opción pero no dejes de revisar la parte de adentro para ver quién hizo la traducción y bueno eso me lleva a la siguiente parte de este video yo tengo algún ejemplar de la colección Maestros del Fantástico ah perfecto bien José Carlos tiene entonces alguien tiene alguna duda ahí pueden escribirle y José Carlos si nos puede echar la mano igual bueno ya dicho esto ahora cómo podemos cotejar estos traductores les digo nadie nace sabiendo que este que Fernando Calleja es traductor del francés o María Teresa Bernet o Fernando Otero cómo le hacemos para saber esto bueno la respuesta inmediata es a través de Google no meternos y es muy fácil nada más pongan Carmen María Gaité traductora y les va a salir mucha información del traductor no pero si quieren irse a algo un poquito ya más específico les voy a recomendar dos recursos de internet donde pueden encontrar toda esta información de una manera muy accesible muy sencilla y muy fiable vale el primero ya lo conocen muchos porque muchos muchas personas que están acostumbradas a la literatura de terror utilizan esta página para checar los índices de los libros y se llama Tercera Fundación que les voy a dejar cuando termine el video aquí en la descripción los links esta página de Tercera Fundación que se especializa en obras de terror y literatura fantástica tú puedes entrar le pones el título de la obra y está magnífico porque te pone las ediciones de esa obra te pone el índice de la obra y te pone el traductor ya sea de pues de todo el volumen o de cada relato entonces eso está buenísimo porque tú puedes entrar y picarle al traductor y ves todas las las otras obras de esas editoriales similares que ha publicado entonces esta página de Tercera Fundación es muy buena y muy accesible para ver la literatura les digo sobre todo de terror y fantástica qué limitante le veo a que tiene Tercera Fundación que solamente tiene literatura de terror fantástica y alguna que otra similar además si me ha tocado que no he encontrado todos los traductores ahí hay otra página que es esta preciosa y maravillosa que es la página de la Biblioteca Nacional de España esa página está maravillosa y miren aquí ya le estoy dando uno de mis secretos pero me da mucho gusto porque espero que les sea de utilidad pero ahí yo cotejo cuando tengo muchas dudas de un traductor o de un ejemplar o de qué traducciones hay que les voy a dejar igual aquí la página váyanse a la parte de recursos de la biblioteca en la página de la Biblioteca Nacional de España ponen la obra o el nombre del autor o el nombre del traductor esa página es una maravilla por ejemplo tú le pones Victoria León le das clic y te dice Victoria León ha salido en tantos libros que aparece como autora en tantos libros que aparece como traductora en tantos libros que aparece como colaboradora hay tantas Victoria León porque hay muchas bueno si el nombre es común pues aparecen muchas y los libros igual entonces está impresionante entonces ya te vas a persona Victoria León no un libro que se llame Victoria León le das ahí clic te abre a la autora te pone todos los libros pero a súper detalle la ficha bibliográfica de una biblioteca el año la editorial la edición está preciosa está maravillosa esa página de la Biblioteca Nacional de España ahí si no ha habido autor que yo no haya encontrado todos y ahí si puedes encontrar ediciones viejísimas viejísimas entonces está fantástico cuál es la la única desventaja que tiene que no me ha tocado pero supongo que la tiene porque la tienen todas las páginas de bibliotecas que tiene su catálogo entonces si hubiera un ejemplar a lo mejor uno nuevo ¿no? este suponiendo que recién lo hubieran publicado y la biblioteca no ha adquirido este ejemplar para su catálogo no lo van a encontrar o sea porque no es el de todas las editoriales es el catálogo de lo que la Biblioteca Nacional de España tiene pero para lo que nosotros la mayoría de nosotros leemos que es terror clásico y todo esto pues yo yo no encontré yo todavía no me he topado con algo que no haya encontrado ahí les digo a lo mejor con una traducción muy nueva como estas de Carfax puede que sí pero pero lo clásico pues seguro lo encuentran ¿vale? entonces ya saben Tercera Fundación y la página de la Biblioteca Nacional de España bueno y ahora vamos a leer yo consulto alguna vez esa página y está muy bien ah exactamente José Carlos sí sí es que te digo que es muy buena es un gran recurso y muy accesible a mí desde la primera vez que entré me encantó como está es muy amigable con el usuario muy amigable con el usuario bueno ahora les decía ¿no? ya vimos algunas ediciones y ahora la importancia de la traducción había un punto que yo les decía de los traductores nuevos ¿no? cuando tenemos un traductor nuevo o una editorial nueva y tenemos esta duda de si será buena de si valdrá la pena una manera de hacerlo bueno que no siempre se puede pero si tenemos amigos por ejemplo las personas que están en los relatos de Clio y que pues es como una comunidad donde todos tienen seguramente algún libro del que quieren y todo esto algo que yo hago es comparar las traducciones por ejemplo para esta ocasión voy a comparar agarro yo compré este y dije quiero ver qué tan buena es Editorial Cali Arena y qué tan bueno es Sebastián Darío Beringuelli como traductor porque él es el que traduce todos estos relatos del inglés entonces escogí un relato al azar que fue el del tapiz de amarillo o el empapelado amarillo que el título original en inglés es de yellow wallpaper entonces sería como como el tapiz o sea si sería esto el tapiz lo que tapiza la pared que ven que eso es un wallpaper entonces sería el tapiz o el empapelado amarillo que así es como se llama en Venus en las tinieblas vale entonces yo comparé las traducciones y cuando hice la comparación de las traducciones me llevé una muy grata sorpresa de que la traducción es bueno o sea obviamente se ve que es diferente no se la robaron es distinta pero respete el original de hecho me gustó mucho más la traducción de aquí que la traducción de acá y les voy a leer un fragmento y bueno esto no es chisme pero si encontré aquí un tema con esta traducción y ahorita se los diré cuál pero a ver les voy a leer les voy a leer para que ustedes juzguen el empapelado amarillo que es de Charlotte Pelkins Gidman dice primera primera para ti ni siquiera primer párrafo no es para nada habitual que personas corrientes como John y yo alquilen casas antiguas para el verano una casona colonial una mansión incluso una casa encantada y llegaría a la cima de la felicidad romántica pero eso sería pedirle demasiado al destino porque tiene su signo de admiración eso es en esta ella fantasma de editorial Calle Arena ahora vamos a ver la de la reputadísima Valdemar es muy raro que la gente común como John y yo alquile casonas antiguas en las que pasar el verano bien me atrevo a decir que es una casona colonial que una casona colonial recibir en herencia sería poco menos que una casa encantada lo justo para alcanzar la más romántica felicidad lo cual es por otra parte mucho pedir al destino si bien las dos se dan cuenta que son al final te dan la misma idea al final te dan la misma idea si tienen diferencias de matices para empezar la de Valdemar es mucho más larga usa más palabras es más extensa y la de aquí la de ella fantasma la de Sebastián Darío Beringheli es mucho más corta a mí me surgió la duda y me metí y descargué de Proyecto Gutenberg que es donde también si quieren leer la obra en inglés directamente Proyecto Gutenberg tiene todas las obras de dominio público me metí a Proyecto Gutenberg y descargué el texto el de The Yellow Wallpaper me llevé una sorpresa porque esta traducción es mucho más fiable digo salvando que uses corriente o común como adjetivos que eso se vale en cualquier traductor o sea si dices gente corriente como yo o gente común como yo o gente común y corriente como yo eso sí ya son temas de traducción que ya distinguen a cada traductor y cada estilo eso es normal más allá de eso sí se nota en la traducción de Valdemar como una tendencia a ser más largo el texto y ojo en el original la segunda frase la de eso sería pedirle mucho al destino está matizada con signos de admiración como para expresar la sorpresa del narrador en primera persona que está hablando de la historia en esta no pasa eso en esta se lee todavía incluso como que más más lenta más refinada pero ese no es el estilo del texto en inglés y otra cosa eso de una casa recibida en herencia eso no aparece en el texto en inglés aparece state hereditary que eso la traducción de eso es como una casona pero habla no solo de la casa sino habla de esta propiedad de esta hacienda porque tiene que ver con el patio y con o sea da a entender que es una casona grande una casona vieja que tiene su verja y su patio pero eso de una casa recibida en herencia a mí me habla de dos cosas o de que el traductor no sabe entender no le sabe cachar bien al inglés eso que se me hace muy raro o que deliberadamente está tratando de usar una expresión diferente a ver aquí hay un tema que me chirrió mucho y no me di cuenta sino hasta que estaba preparando este video los traductores de este ejemplar son Francisco Torres Oliver José Luis Moreno Ruiz Gonzalo Quesada y Rafael La Saleta son cuatro traductores desgraciadamente cada cuento no dice quién es el traductor pero el segundo traductor José Luis Moreno Ruiz yo les dije que en vida tuvo una demanda por Valdemar porque una antología que fue los nuevos cuentos de los mitos de Cetulú le metió mano hasta donde quiso precisamente para inflarla y cobrar más dinero porque ustedes lo saben que un traductor cobra por palabras traducidas por número de palabras entonces estoy pensando si esta traducción del empapelado amarillo no la habrá hecho José Luis Moreno Ruiz y habrá hecho lo mismo que hizo que eso es un hecho con los mitos de Cetulú que hizo una traducción más larga y al hacerla más larga obviamente la manipuló porque el texto original en inglés no dice lo que decía o sea le metió cosas que no entonces yo al leer esta traducción me surgió la duda no me crean porque no dice no tengo no tengo pruebas fehacientes pero pero ya me surgió la duda entonces para que vean que incluso entre dos ediciones entre dos traducciones uno puede gustarle más uno a gustarle la otra vale pero bueno lo que yo quería ilustrar no era esto lo que yo quería ilustrar que aún sin saber el traductor cuál es sin saber cuál es la reputación del traductor hago la comparación y me da confianza y bueno eso ahorita lo hice con este ejemplo pero también viene la diligencia fantasma y la comparé contra el carruaje fantasma de Amelia Edwards de Alba y salió bien parada Napoleón y el espectro de Charlotte Bronte y salió bien parada entonces por cierto si alguien quiere comprarse esta antología que cuesta un euro veinte pesos cuesta diez euros está excelente de puras autoras victorianas y tiene varios textos que no hay en ninguna otra antología por cierto es muy buena antología entonces bueno esa es una forma a comparar hacer comparativamente Stone Fizz saludos de Ecuador Enrique presente disfrutando los videos muy informativos en literatura dicho sea de paso gracias por eso gracias Stone por estar aquí Boris acabo de revisar mi edición de Crimen y Castigo que es de Alma Clásicos Ilustrados y vaya sorpresa que me lleve las traducciones de Fernando Ramón G. Vaz que es el gran traductor de la edición de DAF ah miren esa es una traducción de Alma le preguntaban de Alma su Alma es esta traducción de DAF entonces esa es una buena traducción de 1982 que a lo mejor les digo para algunos esa podría ser la pega que es una traducción de hace poquito más de 30 años no 40 años 40 años pero bueno finalmente lo que les digo quieren ver si fuera este el caso que a lo mejor Boris quisiera ver que va de Ramón G. Vazquez se mete a la Biblioteca Nacional de España le pone ahí y va a ver todas las obras que tradujo ese traductor y va a ver si estaba especializado en literatura rusa si solo tiene una obra que hizo para EDAP de que año a que año estuvo activo les digo que esta información es valiosa vale bueno y otra traducción otra comparación ya para ir cerrando el video estas dos que esta se me hizo muy curiosa este es el guardabías y otras historias de fantasmas de la editorial Valdemar en su colección Club Diógenes por si se lo preguntan esta edición es idéntica o sea el contenido o la introducción todo a la misma de Gótica que de Gótica igual ya lleva como 20 años descatalogada pero si llegan a ver este es el mismo contenido y obviamente el mismo traductor es la misma edición de la de Gótica nada más que en formato pequeño de Diógenes y esta bueno ya mencioné es la de impedimenta a cargo de dos es que no se ve por la luz pero a cargo de dos traductores vale ahora ya aquí iba a ser una comparativa pero ya desde el título hay una historia que se llama para leer al anochecer que el título original es To be read at dusk to be read at dusk 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 d-u-s-k su sinónimo es atardecer anochecer crepúsculo oscuridad se tiene que ver con la oscuridad por eso aquí está traducido como para leer al anochecer y aunque suene algo muy insignificante pero el cuento aquí este cuento que viene el de para leer al anochecer se llama para leer al atardecer entonces según la de Valdemar este cuento es para leer al atardecer y según la de impedimenta y el título original en inglés es para leer al anochecer al caer la luz del sol esa es la idea es para al caer la luz del sol entonces es curioso no digo que al final no le afecta nada digo yo he leído los dos y no le afecta nada el contenido pero es curioso que un título pues tenga este pequeño matizo aquí obviamente le quisieron dar a entender como pues en la tarde no a la caída de la tarde pero pues aquí es todavía mucho más contundente y fiel al original que es al anochecer cuando va cayendo la noche cuando va cerrando el día vale por eso a veces conviene digo no les comparo más porque no tengo muchos ejemplarios repetidos este lo compré porque este tiene relatos que este no tiene y este tiene relatos que este no tiene entonces ya entre los dos tengo todos los cuentos de este tipo de terror que hizo Charles Dickens por eso tengo las dos pero yo no suelo tener ediciones repetidas me apunto esa antología gracias Kike si José Carlos te va a gustar mucho y tiene muchos relatos que no viene ni en Venus en las tinieblas ni en ningún otro buenas tardes Kike como se disfruta estas en vivo aprende uno mucho Eduardo que bueno me da mucho gusto que les sea de utilidad y bueno pues básicamente esto es lo que les tenía que decir era esto sobre la traducción voy a ir cerrando voy a hacer haciendo la recapitulación entonces recuerden amigas y amigos quieren hablar vamos a hablar de la traducción ok tres tipos de buenas traducciones podemos encontrar traducciones de traductores muy antiguos pueden ser incluso de principios del siglo XX de la primera mitad del siglo XX que alguna editorial nueva está recuperando está revisando y está volviendo a publicar como lo que hace Alma Clásicos Ilustrados como lo que hace la editorial Espuela de Plata me parece incluso ahora que hablo de eso creo que este de DAF creo que también creo o no 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 porque este es de otros dos traductores pero bueno puede haber este tipo de traducción traducciones muy antiguas que una editorial nueva recupera y hace la renovación esa es una buena traducción otra pues las que a todos nos suena estos nombres célebres legendarios de Mauro Armiño de José Antonio Molina Foix de José María Nebreda de Víctor Gallego de Carmen Martín Gaité bueno que todo mundo quiere una de estas traducciones ¿verdad? en Alba o en Valdemar pues ahí vamos a la segura también y la tercera traductores nuevos traductores que no nos suenan porque trabajan para editoriales que son nuevas o bien están traduciendo por primera vez una obra que era inédita o que era parcialmente inédita después el ejemplo de los de Biblioteca de Carfax o de este de Escuela de Plata de Victoria León o incluso este de Charles Dickens ¿no? que les acabo de comentar entonces estos autores también pueden ser estas traducciones muy buenas ahí hay que fijarse en la editorial y si pueden y tienen la posibilidad cotejar la traducción si no tienen como yo dos libros con el mismo cuento o el mismo relato para compararlos busquen en internet busquen la obra en internet en pdf online échenle un ojo a uno dos tres párrafos y con eso ustedes se van a desengañar van a ver si la traducción vale la pena si la traducción está cambiando mucho capaz que hasta se encuentran con una sorpresa como ahorita que yo comparé Venus sin las tinieblas y el de ella fantasma pero bueno esas son las maneras de saberlo no huyan de las editoriales que son más baratas pero que tienen traducciones heridas heridas por Acal por Alba por Alianza por Valdemar son buenas al final estamos teniendo la misma traducción pero a un costo más accesible y bueno pues básicamente eso es lo que lo que hay que comentar lo que les quería decir amigas y amigos espero que esta información haya sido de su utilidad les digo les dejo aquí las páginas de Tercera Fundación y de la Biblioteca Nacional de España para que ahí puedan consultar la información de los traductores que ustedes gusten y bueno pues así tomen una decisión a la hora de sus compras y recuerden hablando de traducciones ya de que las traducciones sean las mismas bueno perdón las traducciones pertenezcan a editoriales igual de buenas como Alianza versus Cátedra versus Valdemar versus Austral versus Acal bueno ahí vayan el consejo que les di la primera vez por lo que ustedes quieran y ustedes estén buscando vayan por la edición que tenga más cuidado filológico en el lenguaje o vayan por la edición que se vea estéticamente más bonita para su colección o vayan por la edición que tenga más notas al texto y un aparato crítico o vayan por la edición que sea más fácil de transportar porque a lo mejor quieren un bolsillo para irlo leyendo lo que ustedes necesiten eso recuerden y no voy a cansarme de decirlo y también en el siguiente video que falta una parte 3 para hablar de malas editoriales bueno siempre busquen la editorial que cumpla con lo que ustedes quieren vale eso es lo más importante entonces bueno pues si ya no hay más más preguntas bueno más comentarios pues amigas y amigos muchísimas gracias por su tiempo me dio mucho gusto estar con ustedes nos estamos viendo la próxima semana con la reseña y bueno pues que pasen y que sigan pasando un excelente domingo y bueno pues que pasen Gracias.